Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada Palabra del Señor Comienza la Iglesia el nuevo año litúrgico en este primer domingo de Adviento Ya para la Iglesia estamos en el año litúrgico 2023 Hemos comenzado a caminar este primer tramo del camino Que es la preparación de estas cuatro semanas antes de Navidad Que nos recuerda, el Adviento que nos recuerda Esta vocación primera de la Iglesia Estar vigilantes, estar atentos Porque el Señor que quiso nacer de María Virgen El Señor que quiso hacerse hombre en medio de nuestra humanidad Que quiso amar con corazón de hombre Trabajar con manos de hombre Caminar con pies de hombre En medio de los caminos de este mundo Que murió, resucitó y está en el cielo Él también ha de venir, ha de cumplir su promesa De venir en la gloria al final de la historia La Iglesia no olvida esta vocación primera La Iglesia no olvida esta vocación Que la llama a renovar una y otra vez A lo largo de estos dos mil años de historia La oración original Maranatha Ven Señor La Iglesia no olvida Que ha sido dejada en el mundo Con una misión particular Con una misión específica Mantener viva la tensa espera En medio de las mareas del tiempo En medio de las crisis de la historia En medio de la incertidumbre de la época Seguimos creyendo, seguimos esperando Que el Señor ha de venir Porque Él así lo prometió Y tenemos que mantenernos atentos, vigilantes La generación de Mateo El evangelista que hoy estamos leyendo Y que vamos a leer durante este nuevo ciclo litúrgico El ciclo A Es una generación que precisamente estaba en ese momento Necesitaba de que le recordaran De que había que perseverar en la vigilancia Perseverar en la espera Perseverar porque el Señor cumple su promesa Y aunque sea que esperar Y aunque no sepamos el día Ni la hora en que ha de venir Al final de la historia Esta historia tiene precisamente una conclusión Y esta conclusión es entrar en la gloria del reino Durante el tiempo de Adviento Encendemos la corona La corona de Adviento en las comunidades Y en nuestras casas Esta corona Que nos recuerda Este tiempo de vigilia nocturna Este tiempo de noche del centinela Que aguarda la venida de su Señor Que va encendiendo semana tras semana Los sirios de la espera Esos sirios del color morado Que nos recuerda la noche Y también ese sirio de color rosado De la tercera semana del Adviento Que nos recuerda que la aurora viene Que está cercana Preparemos el corazón en este tiempo de Adviento Pidamos al Señor que nos renueve En la vigilante espera Que nos renueve a pesar del cansancio del año Y que podamos recomenzar esta marcha De la iglesia peregrina Esta marcha de la iglesia en salida Exodal y misionera Al encuentro del Señor que viene ¡Suscríbete al canal!